Y llegaron los carnavales, carnavales, para Tiapurima, te cantan tus hijos, hermanos Aguilar Y llegaron los carnavales, carnavales, para Tiapurima, te cantan tus hijos, hermanos Aguilar Y llegaron los carnavales, carnavales, para Tiapurima, te cantan tus hijos, hermanos Aguilar Para que me casaría, para que me casaría, si no fomento la vía, si no fomento la vía Mejor vida estoy pasando, mejor vida estoy pasando, solterito, cañas, caspay, zapachaya y cañas, caspay Música Música Mi tierra querida, Uripa, Guajana, Hongoy, Chincheros, gózalo, gózalo, estos carnavales A las abanquinas dejo mi retrato, a las abanquinas dejo mi retrato Con las condiciones de que no me olviden, con las condiciones de que no me olviden A las chincheritas dejo mi retrato, a las chincheritas dejo mi retrato Con las condiciones de que no me olviden, con las condiciones de que no me olviden Música 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 Música